cómo estamos familia una vez más miren vengo saliendo de acá burguen king y me van a preguntar y por qué jose fíjense que hoy fui al banco y hacer un trámite que tenía que hacer entonces yo les pregunté por mi tarjeta de débito miren una vez me dijeron que tenía puntos sí y pues me dijeron una página número cuatro páginas donde puedo cambiar mis puntos y aquí era alguna así que si ustedes tienen una tarjeta de crédito débito pregunte dónde puede cambiar tus puntos y de pronto come de chorro quédense con más porque les voy a enseñar algo muy peculiar este día bueno señores como estaba pues así que aquí andamos señores saliendo del bullying ahí están los amigos despedidos llave allá miren les voy a contar fíjense qué bueno como hay muchas faltas de empleo verdad hoy en toda esta parte de metro centro se ponen a vender aquí hay si ustedes se fijan en la parte de metro centro del lado de afuera y vamos a ver si alcanzamos a enfocar hasta allá hay ventas miren allá hay ventas aquí hay ventas entonces hay ventas entonces hoy se vuelve por cuestiones de tráfico quitaron unas unas de las ventas que estaban en este lado pero definitivamente se ponen bastante ventas por acá viene la ruta número 2 acá llega la ruta número 2 y yo por aquí me he dejado a ver si que por cierto y aquí se ponen muchos taxistas se les puede llamar piratas o algo así pero acá se pone la verdad que no nos muchas gracias la verdad que miren todo este así como ven ustedes aquí todo este bosque era como así estaban ahí donde construyeron nuestro centro señor pero pero en estos momentos miren esto es lo que lamentamos miren porque bueno si yo les quiero enseñar solo lo bonito de un lugar se puede enseñar pero miren todo este son son cosas de que no deben de ser miren la acumulación de basura que hay en este lugar entonces pues miren todo esto vasos vasos y así y pues si ustedes se quieren adentrar un poquito más ya de aquí para allá ya empieza como el bosquecito caos el bosquecito que que un día que un día de esto lo vamos a venir ahorita no cargo mi zapato adecuado para adentrarme pero que dicen ustedes si nos adentramos por todo este bosquecito miren incluso aquí aquí por enfrente podemos ver miren y pues hay un montón de de cómo se llama de basura todavía y miren fíjense que yo no sé si ustedes sabían pero los hongos los hongos estaba viendo yo un documental de de que que estaba ahí viendo en Netflix y decía que los hongos son eh parte de los que absorben el dióxido miren aquí tenemos hongos miren tenemos hongos acá y tenemos una variedad de hongos muy bonitos por acá miren 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 esta variedad de hongos si la verdad que bastante bonito bastante peculiar miren eh pues yo digo tantas cosas que podemos ver incluso vamos a venir yo les propongo que vamos a venir a explorar este lugar aunque a mí ya me está gustando aquí porque están bien frescos pero si lo que no comparto son los lo que le digo yo que hay mucha basura hay mucha basura y esas cosas de las que tenemos de las que tenemos que ser cuéntame tal vez alguno de ustedes anduvo por todo esto fin que se ve marcado como un caminito a ver hasta dónde uno va a ser no va a ser pero vamos a venir con más tiempo y vamos a venir otro día aquí podemos encontrar muchas variedades todavía de animalitos así que quédense con nosotros porque vamos a seguir con más señores demostrándoles de nuestra ciudad así que miren y vamos saliendo y definitivamente pues estos son lugares de que común la gente no viene a meterse yo le porque les ando enseñando y mi objetivo es enseñarles todo Santa Ana pero la gente no se viene a meter como les digo aquí está y pues sería bueno pues limpiar toda esta área porque todos estos vasos y toda esta basura después es tremendo así que acompáñenme y vamos a ver a ver señores en serio voy a dar mi número 79 79 79 79 08 69 19 para ver nuevamente repito 79 08 69 19 pongámonos de acuerdo cuantos me acompañan y cree que piensan ustedes podemos dejar toda esta área libre libre de basura si muchos de ustedes me acompañan podemos reunirnos que dicen ustedes así que pues si están interesados márquenme el número ahí que dije y pues vamos a seguir siguiendo con más bueno señores y más o menos ya casi van a ser las 12 del mediodía y más o menos así es el tráfico quiero que miren cómo está el cielo porque a la grabación de este video hay una afluencia prácticamente todos los días a partir de las 5 o 4 de la tarde está cayendo lluvia siempre pues aquí en la ciudad de Santa Ana así que miren y llueve así lindo con trueno viento así que así un poquito como es el tráfico miren para que ustedes miren y se recuerden la zona de acá la zona de acá de Santa Ana de Metro Centro y seguimos y aquí vamos por la parte de atrás del INSA señores antes todo esto era una barranca para los que se acuerdan hoy ya hicieron calle pero todo esto atrás era una barranca y no se podía pasar pero ahora sí ya se puede entonces eh son todas estas callecitas las que ahora hoy por aquí entran los muchachos y por aquí salen del INSA bueno señores y aquí vamos el 6 le decían por acá el 6 le decían eh por acá está el Exine Bolívar para que ustedes miren la verdad que que legendario eso recordar estos tiempos miren el Exine Bolívar aquí está señores ahora es de los testigos de Jehová miren pero este es el Exine Bolívar y pues vamos en ruta a traer a Margarita ahorita eh hay varias calles que están cerradas porque las están reparando entonces quienes de ustedes vivieron por estos lados para que me 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 escriban en los comentarios miren aquí vamos a a meternos por acá vamos a meternos por acá miren miren si ustedes quieren alquilar algún lugar ese local ahí dice se alquila miren ahí dice ven se alquila eh ese local se alquila no sé para qué lo podrán alquilar pero se alquila y ya vamos a pasar por la tortillería que nunca hay tortilla ya les voy a enseñar porque siempre que pregunto me dicen no hay entonces las toca comprarlas en otro lado porque como no hay hay que comprarlas en otro lado ni modo así toca como no hay ahorita voy a preguntarme me van a decir que no hay ya van a ver ¿tienes tortillas? ¿tienes tortillas? no vayan no vayan vieron no hay yo les dije que no había siempre me dicen que no hay mejor me dijeron de poner la tortillería que no había aquí aquí cerca de la clesa y quiero ver vamos a cruzar para acá así que sigan viendo señores miren si ustedes ven si ustedes ven el montón de tráfico que hay de este lado es porque como la calle del bypass está cerrada entonces no pueden pasar por otro lado los carros se tienen que venir por acá sí o sí así que aquí vamos señores sigan viendo señores que rico aquí estamos cerca de residenciales el molino así que vamos con todo y continuando la ruta hoy ya son como las 3 de la tarde 3 y algo y venía a buscar papas aquí pero no hay está cerrado pero miren que huele a pedido pero están los baños huele fuerte señores ahí estaban los baños señores así que aquí andamos huele potente sí así que miren la verdad es que hoy es un día como bien gris en Santana porque como todo el día está opaco porque en teoría viene una depresión tropical señores miren el de la moto que ir a conocer el señor todo lo que pasó así que vaya fíjate que te voy a decir una cosa ya viste que los puestos estos de los lados los cierran bien temprano los cierran bien temprano sí si hoy ni han abierto sí así que señores vamos a seguir con más porque todavía les tengo que dar más imágenes de todos estos lugares miren video cortesía de la alcaldía de Santa Ana hasta te dieron vestido jajajaja jajaja informando que ya va a estar la calle no a mí me encanta el azul ajá aquí ando buscando buscando unas cositas Enseñémosle la calle. Vení, vení. La cortaron. Sí. Están interviniendo varias calles. Pero esta, mira. Esta estaba puesto más. Porque era... Sí, era con... A lo quien le llamábamos. Sí. La niña Margarita. ¿Qué andas buscando, hija? Para regalar un integral 50. Integral. Un dólar llevada. Un dólar, por favor. Sí, señores. Aquí en la Santa Marina. Venden pan integral. Miren. Qué rico. Ah, pero estas no son integrales. Yo quiero ver. Estas no son integrales. Sí. Regálame una herradura. Dos herraduras. Este es bien rico. La María Elena. Mírense uno. No. Se lo voy a pagar yo. Y se lo voy a cobrar. Sí, cobrado. A usted después. Esta Santa Monica. Miren. Saluditos a todos. Regálenme dos Santa Nex. Saluditos a todos los que parecen a este pan. Yo-yos. Yo me parecen. Los que enyoyan con los jefes. Mirá, los primos Eduardo. Regálenme dos roquillas, por favor. Sí. Y ahí hay abajo peperechas, mira. ¿Qué rato? Rito, ve. Bueno, no sé si son tostadas. Y de esas de coco, de esas de coco. Pero estas están tostadas, ve. ¿Cuántas? Dos. Y dos viejitas. Uy, a ver, buenas. Y allá está la niña Marta veniendo, partner. Hola, niña Marta. Hola. ¿Quién relleno hoy? Sí. Así que miren, ya va a estar esta calle, señores. Ya casi. El video se va a llamar. ¿Cómo? No sé. La gente, ¿cómo? Que no, a veces no somos como, no nos conformamos con nada. Vaya, en la, no es campo pagado, va, pero aquí en la Santa Marina, ¿qué hay? Hay pan, pan integral, fíjense. Pan francés integral. Ajá, pero tienen que tomar bastante agua y se lo van a tapar. Sí, eso también, cuando estén comiendo, eso tienen que tomar mucha agua. Mira, está rico. Oh. Y también la Santa Neca la penden con bastante ajonjolí. A los que le gustan la Santa Neca. Béme, un, dos, tres. Jup, jup. A los que les gusta la Santa Neca, hay variedad de pan dulce. Ay, me gusta. Y también venden. Me gusta la Santa Neca. Sí, va. Sí, yo sé. Tomás esta chata. Yo sé. Yo sé. Los que degustan el, los santanecas, vuelven a sorrir. Vaya. Estas son las nuevas motos que hemos comprado con los impuestos. Miren qué bonitas. Jajaja. ¿Ya quiere llover? Mira. Pero ya esto ya van a arreglar la calle. Pero ya vamos a tener calle. Sí. Vaya. Recuerden que esa es una vía bastante importante, vía alterna ahorita con la reparación. Qué gritazón, de verdad. De. 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 De la unidad. Hacerle así, mira. No, pero así bien porque va a ser la miniatura. Aquí ve, aquí ve. No lo puedo ahorita. No, porque ahí van a salir. No lo sé. Un, dos. Ahí está. Con la grana. Vaya, está lloviendo, señores. Sí. Allá están los panes. Miren, si no quieren panes, hay pan dulce. Pan dulce. Y por allá está el serribal y por allá están las pupitas. Así que todos tienen aquí cerquita. Un mantoquito u otro. Sí, qué belleza. Vamos. Ya les dijeron, vayan, ya les dijeron. Bueno, señor. Despedite a la audiencia, por favor. Vale. Despedite a la audiencia. Gracias por seguirnos viendo y estar viendo este video, apoyarnos. Recuerden suscribirse a este bonito y bello canal, Camila y José Delgado. Vamos a hacer el corazoncito. También hacer súper gracias si usted quiere apoyar ahí. Suscríbase y síganos en todas las redes sociales. Instagram, Josué y un Bojo Delgado TV. TikTok, como Pásala Bonito. Facebook, como Camila y José Delgado. Y pues va a ver todas las aventuras que hacemos día a día. Así que cuídese y pásala. Bonito, fíjate que está lloviendo, te vienes apurado. Démosle. No, no, todavía no moja. Bien moja.